Amigos de México al Día, es un gusto de nuevo estar en la Secretaría de Energía con su titular, la doctora Georgina Kessel. Doctora, muchas gracias por recibirnos de nuevo. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y sobre todo poder tener la oportunidad de platicar contigo y tu teleauditorio. Muchas gracias, doctora. Hace apenas unos días el presidente presenta el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, dentro de ello este programa de ahorro de energía. Y la propuesta de entregar nuevos electrodomésticos a las familias que así lo requieran. ¿Cómo va la implementación? Esta es una de las acciones de mayor importancia y que nos resulta mayor efectividad en el corto plazo, menos costosa en el corto plazo y también de mayor impacto en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el programa en lo que consiste es el gobierno federal otorga un apoyo hasta del 50% del costo de un refrigerador de nueve pies, un refrigerador sencillo, a las familias de escasos recursos. Está orientado hacia ese segmento de la población. Y el resto es a través de un financiamiento que también está otorgando el mismo gobierno federal. El financiamiento se paga con parte de los ahorros que se generan por la disminución en el consumo de la energía eléctrica. Hay un ahorro para las familias, hay un ahorro para el gobierno, porque también conoces que la tarifa que pagamos por el consumo que hacemos en nuestros hogares de la electricidad es una tarifa que está subsidiada, que estamos pagando alrededor de 40 centavos de cada peso, que cuesta generar un kilowatt hora. Pero hay dos elementos adicionales que hacen más atractivo este programa en la coyuntura actual. Primero, que nos ayuda también a preservar el empleo, particularmente en el segmento productor de electrodomésticos, en donde se ha estado orientando este sector hacia la exportación de electrodomésticos al resto del mundo. Y ahora con la caída en la demanda a nivel internacional, están experimentando también una caída en la demanda. Y por lo tanto, aumentar la demanda doméstica nos va a permitir preservar el empleo. ¿Requisitos para incorporarse a este programa? Mira, los requisitos son muy sencillos. Tienes que ser usuario de cualquiera de las dos empresas que suministran energía eléctrica, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro. Primero, tienes que estar dispuesto a entregar tu refrigerador que esté en operación, o sea, que esté funcionando, y que tenga una antigüedad de más de 10 años. Si estás dispuesto a entregar ese refrigerador, puedes ser acreedor al apoyo que estará dando el gobierno. El tercer punto es que tu consumo de electricidad esté en un rango de entre 100 y 200 kilowatts hora al mes, de tal manera que nos podamos asegurar de que está llegando precisamente a las familias de escasos recursos. Y también un requisito adicional es que, bajo protesta de decir verdad, establezcas que tu refrigerador tiene una antigüedad mayor a 10 años. Ese refrigerador, cuando te entregan el nuevo aparato, tú vas a una tienda, ahí si es una de las tiendas participantes, hay una base de datos, se ingresa la información, y a partir de la información que se obtiene, se ve si cumples con los requisitos que se establecen en el programa. Si así es, te llevarán tu refrigerador nuevo, se llevarán el refrigerador viejo, y ese refrigerador, efectivamente, y ese refrigerador viejo es destruido, porque no queremos que regrese al mercado, es destruido bajo la normatividad ambiental. Fecha de aplicación del programa. Hacia finales del presente mes, máximo a principios del próximo mes de febrero. Sin embargo, sí quiero aclarar algo, ¿sí? Vamos a iniciar el programa de manera gradual. Estará aplicándose a nivel nacional, pero estamos realizando las acciones de manera gradual, porque se tienen que establecer los centros de acopio y todo lo demás. Claro. Concretamente, si alguien tiene, alguno del teleauditorio, quiere acercarse a este programa, ¿alguna página de internet, algún teléfono donde se puedan acercar? Yo sugeriría que hicieran contacto a través de nuestra página de internet, o pueden mandar un correo electrónico, si así lo desean, y si no, pueden llamar a la Secretaría de Energía, o al FIDE, que es el Fideicomiso de Ahorro de Energía. Perfecto. Doctora Georgina Kessel, como siempre, muchísimas gracias por este minuto. Todo lo contrario, muchísimas gracias a ti por permitirme platicar con usted. Muchas gracias. La doctora Georgina Kessel, Secretaria de Energía. Continuamos en México al día. La doctora Georgina Kessel, Secretaria de Energía Gracias por ver el video.